Música Música Si vine far el consuelo, afianza en vuestros favores, dad a nuestros moradores, que les difulita el cielo. Cuando la lluvia nos niega, de Dios la justicia santa, de este monte se levanta, la nube que el campo riega, y siempre alcanza el que ruega, aunque venga a cada hora, rogad por los pecadores, madre de Dios, de la moral. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, y da dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Música 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 Música